¿Qué onda, pa? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí de la serie en el fucking... ¿Cómo se llamaba la serie, tío? Fin Peace, así es, hermano, la mejor serie de todo el fucking Roblox, primo. Así que ya sabes, no olvides dejar tu like y suscribirte, si no, eres fan de Kuno, tío. Bueno, pa en el capítulo número 4, vamos a estar, así es, haciendo unas cosas bien facheras, ya les voy a poner en contexto. ¿Qué? Miren, he subido hasta el nivel 220 y ya puedo hacer la misión de Shanks para conseguir la Saber, ¿no es cierto, papá? ¿Por qué mejor no me chupas, papá? Y ya tengo 568 mil de dinero, o sea, una rebanda, amigo, he estado farmeando una banda, pero... Uh, amigo, es que mi dinero está demasiado, demasiado alto. Algunos pensarán... Eh, espérate, creo que alguien viene. Alguien viene hacia acá, muchachos. No puede ser, no puede ser, creo que me van a matar. Y bueno, voy a estar consiguiendo la Saber y vamos a ver qué fruta nos toca en el día de hoy. Y si nos cambiamos, la hielo, porque ya es hora de cambiar. La fruta que me toque, me la voy a cambiar, ¿ok? Y vamos a matar, ya que está Flamingo acá. Mamá huevo. Eh, 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 te pega muy duro, así que... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Tilín, Tilín, tranquilo, tranquilo, primo. Bueno, pues vamos a agarrar la misión de acá. Creo que ya puedo matar. No, me falta 20 niveles. No puede ser. A ver, creo que ya puedo agarrar la misión de acá, de guardián. Guardián es el nivel 220. Vamos a confirmar y listo. A ver, creo que me va a resultar muy fácil matarlo, ¿eh? Pumba, 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 pumba. Congelamos ahí, Tilín. A ver, tatatata, le metemos la bola de hielo. Pimba, pero no le metemos otra cosa. Tómala. Pim, pum. Listo. Level 222. Nace. Ok, después de haber pasado un rato, acaba de aparecer una fruta a 660 metros. Y lo malo que en esta isla no hay barcos. Estamos naufragando, hermanos, por el mapa del Block Streets. Ahora, ¿cómo voy a ir a la otra isla? No lo sé, hermano. Bueno, he tenido que venir caminando a los Frozono, como pueden ver ahí, porque en esa isla, lamentablemente, no hay barcos. ¿Ok? Así que, F. 90 metros. Creo que se encuentra por aquí. A ver, por favor, por favor, no me desampares. Radar del dragón. Yo digo que nos toca una fruta buena. Si nos toca una fruta buena, tienes que suscribirte y dejar tu like. Pero, si nos toca una fruta mala, yo soy fan de Kuno. Está a 30 metros. Ok, creo que está acá. Creo que está por acá. 10 metros. Por favor, por favor. Por favor. 5 metros. 4, 3, 2. Está atrás de este árbol. Está atrás de este árbol. 3, 2, 1. No puede ser, hermano. ¿Es en serio? O sea, yo me gasto casi 3,000 Robux comprándome el Fruit Notifier para que me toque este tipo de frutas. ¿Es en serio? Ah, ya no tiene sentido, primo. Creo que el Aquilo ya lo tengo en mi inventario. Así que vamos a darle una ofrenda a los Reyes Magos. Toma. Desapareció. No van a creer. No van a creer lo que me acaba de salir. Miren lo que tengo aquí. Había una regla en la serie de que decía que no podía tirar frutas randoms. Pero por la impotencia fui y tiré una fruta random, hermano. Pero nunca. Nunca he tenido tanta suerte de que me toque una fruta veneno. Miren, la puedo dropear y todo. No me lo puede... No, 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 no. What, 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 what the fuck. What the fuck. Estoy flipando ahora mismo. Eso quiere decir que los astros me acaban de dar una señal de que he hecho una pelotudeza en comprarme el notificador de fruta, el radar del dragón, sabiendo que te puede tocar frutas legendarias solamente con tirar aquí con el fucking gacha, con el fucking sioles. What? Y no sé qué voy a hacer con esta fruta, hermanos. No sé si me la voy a comer o me la voy a guardar, pero esto es una cosa de locos. Ok, vamos a quitar esa regla de que no se pueda tirar frutas randoms porque creo que es una tontería. Tepo, así tengo más oportunidades de conseguir más frutas, todo eso. Nada más puedo creer que con una fruta random haya conseguido esto y con una fruta del Fruit Notifier haya conseguido esto. Así que creo que me la voy a comer. Es que no sé, estoy indeciso, una Yellow o una Venom. Ah, es que estoy en el primer SEA. Vamos a preguntarle a alguien. Ok. Ey, ey, compadre, compadrita, espérate. Hola. Uh, acá hay dos. Ey, estos. Uh, estos están repicadísimos, eh. El Maite. Voy a preguntar. ¿Saben cuál es mejor? ¿La Yellow o la Venom? Ey, este es Hacker. Pinche Hacker. Ey, este es Hacker, con razón. Creo. Ah, no, simplemente tiene Internet Movistar. Sí. Nadie me da idea de cuál es mejor, si la Venom o la Yellow. Es que no sé, hermano. La Yellow es una fruta tipología y la Venom es una fruta tipo... Para, eh, no me acuerdo. Pero la Venom no es tipología. Creo que la Venom es una fruta de tipo... Natural, exactamente. Así que me va a costar farmear con la Venom. Así que quiero que me digan en los comentarios si me como la Venom o me quedo con la Yellow. O intentaré conseguir otra fruta. Es que no lo sé. No lo sé, Tilín. Voy a estar farmeando aquí y a esperar la próxima fruta. Este me responderá. Ey. Ah, no. Ese está más Lager que tu papi. A ver, ¿Este qué fruta tiene? Ah, y tú solo... Este solamente... Uy, lo maté de un golpe. Ok, sin pensarlo dos veces me lo voy a comer. Listo, papá. Ya está, ya. Me la voy a comer entera. Así es. Vamos a comerlo antes de que alguien venga y nos mate. ¡Bumba! ¡No! La Venom... No puede ser, hermano. La Venom me la acabo de comer. Esta es una locura, ¿eh? Miren, ahí como pueden ver, tengo la Venom al nivel 1. Oh, no sé si habré hecho mal o habré hecho bien. ¿Ustedes qué dicen, Tilines? Ahí está. Uy, hace mil de daño. Pero ya lo hubiera matado más rápido con la fruta hielo. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Sí, está piola. Está piola, como les digo. Pero cuando desbloquee sus habilidades creo que va a estar mucho mejor. Aunque la hielo, su espada me ayudaba a farmear más rápido. Ahora me voy a demorar 50.000 años en farmear, hermanos. ¡Uh! Ahí está. Level 33. Ok, quiero sacar su vuelo. Quiero sacar su vuelo que es el nivel 50. Así que vamos por ese vuelo. Ok, ya he desbloqueado la habilidad de la Ira del Serpiente. Vamos a ver si realmente funciona el vuelo para farmear. Porque acuérdense que la Shaul tiene un vuelo también para farmear que es muy God. Pero no sé si se compara el de la Venom. Ok, creo que esto se mantiene. A ver. ¡Uh! 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 ¡Hermano! Nos convertimos en literalmente esta cosa. Y lo podemos... Bueno, retiro lo dicho que con el vuelo la Venom sí se puede farmear Easy Pisi, ¿ya? Eso creo. Hacemos esto. Ok. Ok, ok. Está bueno, está bueno el vuelo. A ver, vamos a juntarlo así. Pumba. Juntamos acá uno. ¡Uy! Me la fallé. Vengan, 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 vengan acá. Listo. Utilizamos el vuelo. ¡No! No, pero me golpeó. Ok, cuando me golpea me lo cancela. Así que tengo que tener cuidado de que no me golpee el NPC. Listo. Ahora sí. Una vez más. Ok. Ok. No sé por qué ahí no le estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Por qué no les hago nada? Bro. Ah, ok. Ahora sí les estoy haciendo. No les estaba haciendo nada de daño. Ok. Miren, podemos ir en círculos y bajarle vida. Está muy God. Pero ¿por qué a veces como que le fallo, no? Bueno. La verdad es que no me quejo para que sea la Venom. Pero sí, está muy God. Porque tiene mucho daño. Esta cosa está demasiado rota, hermano. Vamos a ir a abusar. Voy a ir a abusar a alguien por ahí. Hablando del rey de Roma, vino alguien que quiere ser abusado. A ver, vamos a ir. ¿Qué onda, Tiling? ¡Pumba! La acabamos de... La acabamos literalmente de atropellar. Miren, me estoy dando cuenta que este pibe, el que acabamos de matar de casualidad y cabeza de tiburón, tiene la fruta bomba. ¡Qué God, hermano! Si me toca una fruta buena, se la doy a él para que se la cambie por la bomba. Sí, te la voy a dar, Tiling. No te vayas a salir, ¿eh? Ok, para culminar el video, acaba de salir una fruta a 70 metros de distancia, Tiling. ¿Tendremos suerte o toda nuestra suerte se nos fue en la fruta Venom que nos tocó? Ok, está a 50 metros. Creo que está atrás de este árbol. Ah, no, se encuentra en el mismo lugar de la primera fruta que encontramos. Por favor, Diosito. Por favor, Luffy. Tú sabes que yo soy un buen soldado. Me voy a dar la vuelta y va a aparecer la fruta. ¡Que sea una Doug! ¡Una Doug! ¡Una Doug! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una Doug, hermano! Ok. El día de hoy hemos tenido suerte, ¿eh? Ok, alguien se acerca. Alguien se acerca y hizo un like también. Lo voy a matar. A ver, ¿lo podré matar de un golpe? ¿Lo puedo matar de un golpe? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que te mueres? ¿Eh? ¡Tiling! ¡Pumba! ¡Matalleta! ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi ya. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pumba, Tiling! ¿A dónde se fue? Ok, ya lo vi. ¡Eh! Es más nivel, más alto y lo maté porque soy demasiado pro. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Voy a seguir desbloqueando la Venom que me ha gustado literalmente. Así que no olviden dejar su like, suscríbanse. Y la suerte que tuve hoy día, una cosa de locos, ¿eh? Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Y suscríbete o eres fan de Q1. ¡Chau! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.